¿Qué pasa la conquistaste? ¿A quién? ¿A quién? No conquiste a nadie. Soy un perro soltero. Creo que todavía has rendido con LAN. O sea, sí me rendí, pero igual voy a jugar acá. Solo que ahora ya no me importa tanto, digámosle. Es como que bueno, ya que no tengo mucho más donde jugar. O sea, quiero jugar el Tuki mínimo, entonces me sirve jugar en LAN porque es un entrenamiento, por así decirlo, más realista. Maybe si tryhardeo el Tuki, eh. Estoy viendo que sí lo voy a hacer. Me parece que sí lo voy a hacer, la tryhardea del Tuki. No vale la pena este fan al Tuki. O sea, sí, pero hay que intentarlo, ¿no? ¡Camille! Jax. Me viera Poppy. Tienen un diamante, a mí me encantan los diamantes. A ti, ¿no? Tienen una Camille con Ignay contra Jax. Horrible jugar así contra Jax. Ustedes pueden meter una castigada. ¿Por qué mi equipo está peleando cuando tenemos literalmente un brother AFK en base? Lo peor es que gastaron cuatro subuner, hijo, ni aún así murieron los dos. O sea, ¿qué mierda están haciendo? Dime que esto funciona, por favor. Tiene flash aún. Hermano, ¿cómo nos matan en level 1 así? Ni siquiera gastó flash. What the fuck, man. ¿Ejecutado? No, sí se llevó asistencia. Pero bueno. Pior de toda la whiff. Sí se llevó la kill. No, sí se llevó asistencia. 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 Ok, esta fuera de aquí la Camille, voy a perder bastante. Yo creo que aquí uso mi teleport para farmar todo, solo lo uso cuando sé que no voy a perder un solo minion. Aquí cambio un poquito el plan. F*** Raga está aquí, bueno, Raga le va a dar una buena mano con esta play, pero igual no está tan bien, tiene unos minioncitos acá. Raga sigue acá, weón. Estoy viendo a una Caitlyn con un ítem de letalidad y Dark Harvest, no me había dado cuenta. Debería estar free el juego. ¿Qué te pareció la softbox? Todo bien. Si le llevo a matar a la que, ¿en serio? ¿En serio? Si llego a matar a la Camille, se da la m***, tengo mucha ventaja de experiencia, lo logro matar otra vez y literal es GG. Estas situaciones son muy diveables, pero mi jungla siempre está a bot. Y encima, siempre está a bot y mi bot está muriendo. No. Mi gang de mid. Pincho. Ay, pero hay planta. What? Si hubiera seguido, la mataba. Igual la maté. ¿Qué está haciendo la Tristana? No, weón. La Caitlyn tiene Dactar. Ahora se va a poner invisible. ¿Cómo la vamos a matar, weón? Tiene suerte igual que gasté mi flash en bot. Yo, bueno, ulti. Soy vallana, pero igual mueren los dos. No, weón. Dame un ping o algo para que me vaya. Ay, Camilita. Está jugándole un poco al verga. No tengo mana. Uh, igual me dio el daño. Me matan los minions, ¿no? No puedo dejarme un torretazo. Estoy bastante saludable para quedarme aquí sacando la torre, la verdad. Creo que nadie me puede matar. Si vienen, quien sea, lo mato, weón. Te lo juro. Lo mato, weón. Lo soleo, weón. Nadie tiene chance contra mí. Voy a hacerme frozen card aquí. También podría hacerme sonias. Uh, sí, sí, sí. La play sonias, la play sonias. ¿Por qué hago así? Sonia, sonia, sonia. Sonia, sonia. Sonia, sonia. Sonia, sonia. Sonia, sonia. Oh, yo me salí y el Jarvan entró, weón. Se mamó. Se mamó. Yo tenía todo calculado y se mató. Con flash la mataba, sin flash está difícil, la verdad. Bueno, lo dan para el Jhin, me sirve. No sé qué hizo, la verdad. Tenía que pegarme hacia atrás y ya está. Decidió dar vueltas en círculos y matarse. Y ahora le dio 600 de oro al Jhin. Cuando el Jhin está en la mierda. Gracias. Le dieron una kill a la Camille. Le dieron una torre a la Camille. Millán está a 07, weón. Weón, solo se matan. O sea, a mí no me molestaría que se estén muriendo. Si están peleando 2 contra 2 y salen mal las cosas. ¿Qué? 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 Jarvan se mata 1 contra 2. El Víctor Vaz se mata 1 contra 2. Si se van a morir, muéranse por una buena razón, weón. No porque... Pelean... Una pelea que salen que van a perder. O sea, qué pedo, weón. Vamos a matarnos nosotros. Está muy difícil esto. Es que estoy muy fed. Pero yo estamos todo full HP. O vamos a dar la caja. Me dejo el cone en la Medical. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver qué. Vamos a ver. Vamos. Vamos. ¿Qué pasó, Mijin? Baron, please. Y así, se gana un juego con Jax. Haces que van hacia abajo y tú vas hacia arriba. ¿What the fuck? Tienes mate de 900 todavía en Jarvan. Y ya está. ¡Huevón! ¿Cómo me dio el...? ¿Qué? ¿Cómo me da el stun si no estoy en su stun? ¿What? En el aire me dio. ¿What? No entiendo cómo me dio el stun. ¡Presa! Después decíamos Baron por mi muerte. No alcancé. ¿Alguien con Baron mid, please? Está bien. Con Baron decente. Puede haber sido mejor si no me mataba yo. Pero me maté. ¿Por qué Sonya? Porque Sonya se fue en Jax. Y considerando la situación en la que estoy jugando, es buen ítem. Sí es buen ítem, pero en el 7. A ver, mira. Amigo, mira. Mira. No está en el 7. Está en el mouse. ¿Ok? Uh, se puso invisible. Impresionante, huevón. Creo que hay guarda aquí. Esto lo gano, ¿eh? Tengo DP. Estoy mucho humano. Probablemente sí he frozen hard aquí ya. Podría hacerme también Esterac. Me queda bien. No. No. Estoy muertísimo. No hay guarda ahí. ¿Por qué van todos directo ahí, huevón? Cuatro personas. ¡Váganse a la verga! Me está subiendo dos ítems de MR. ¡Qué juego de mierda, huevón! ¡Qué esta recomendación asquerosa, huevón! Creo que sí es Frozen Heart. ¿Es Esterac o Frozen Heart? O sea, ¿Esterac o Frozen Heart es mi build? Pero no sé cuál es el orden. Maybe si es Frozen Heart primero. La Killio también podría ser una opción. Pero creo que no. Uh, de hecho Frozen Heart Black Cleaver también suena bien, ¿eh? Prefiero hacer esto. Porque a corto plazo también es más fuerte. Y a largo plazo creo que también está bien. No sé si fue el mejor TP. Sé que teníamos más ventaja. Pero apenas activaron las recompensas. ¡Ah! Tienen tres Drakes ellos. Nevermind. Nevermind es una palabra... De un dialecto muy antiguo. Por si acaso no reconocen la palabra. Significa Dios es grande. Significa son ya en Jax es bueno. No, amigos. Estoy muy lejos. Me salto, me salto, me salto, me salto. ¿Algún lugar donde saltar? ¿Una verga o algo? ¡Guau! ¿Vieron esa pose? No, no, no. 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 ¡Gracias!